Sin duda, Sara Montiel fue una bella actriz que participó en la época de oro del cine mexicano. Su vida personal estuvo en algún momento llena de escándalos y especulaciones, ya que en algún momento se casó con un caballero 38 años menor que ella. Meses después de morir, una persona que por años había sido su colaborador, en una entrevista que le realizó una revista de origen español, confesó que esta bella dama había sostenido un romance con la diva María Félix. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Su nombre verdadero es María Antonia Bat Fernández, mejor conocida como Sara Montiel. Nace un 10 de marzo de 1928 en Madrid, España. Desde pequeña, el mundo de la farándula le cautivó. Sin embargo, su familia no tenía los medios para apoyarla en su sueño, pues trabajaban en el campo. Cuando tenía 13 años de edad, ya cantaba en eventos sociales y religiosos, situación que la lleva a viajar a Valencia para formar parte de un concurso de jóvenes talentos, el cual sale ganadora. Pasado algún tiempo, decide pagarse un curso intensivo de declamación. Quien la ingresa a la pantalla grande es un influyente productor cinematográfico de nombre Vicente Casanova. Su primer película se llamó Te quiero para mí, 1943. De esta, los éxitos se manifestaron casi de inmediato. Cabe mencionar que el nombre de Sara Montiel lo toma gracias al humorista Enrique Herreros. En México filmó 14 películas. También trabajó en Estados Unidos haciendo pequeños papeles. En 1974 decide retirarse del cine pues consideró que el rumbo que tomó no era el mejor, situación que la lleva a incursionar de lleno en la declamación y el canto. Esto ya instalada en su país. Fue una mujer muy polémica incluso. En algún momento mencionó que en México no quería trabajar pues tenía temor de que existieran sociedades salvajes que le pudieran hacer daño. Por otro lado, le gustó tanto la política que llegó a ser exiliada de su país. En la parte personal fue una dama muy asediada. Sostuvo romances con personajes importantes del arte y del cine, como por ejemplo James Dean, Ernest Hemingway, Almodóvar, entre otros. Oficialmente se casó en cuatro ocasiones, siendo la primera con Anthony Mann, importante director cinematográfico. La boda se realizó en el año de 1957. Se dice que el matrimonio fue disfuncional, situación que la lleva a divorciarse en el año de 1963. Su segundo matrimonio fue con el industrial José Vicente Ramírez Solaya. Lamentablemente el temperamento de esta bella mujer genera que esta unión dure solo dos meses. Su tercer y más duradero matrimonio fue con un periodista español de nombre José Tous, el cual dura hasta que la muerte de éste lo separa. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, un colaborador que por razones obvias decidió quedar en el incógnito, afirmó que Sara y María habían sostenido un romance a principios de la década de los sesentas. Incluso afirmó que María Félix le decía constantemente que tenía una piel muy bella. El romance duró un aproximado de dos años. Los motivos de la separación fueron desconocidos, sin embargo se presume que los celos de Sara terminarían con la relación. Por otro lado se dice que entabló efímeros romances con jóvenes actrices de la época, pero terminaba las relaciones de manera rápida ya que tenía miedo de los escándalos que se pudieran desatar en consecuencia. Lamentablemente un 8 de abril de 2013 muere esta gran actriz a causa de un fallo cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de series televisivas antiguas? Tendrás 5 segundos para contestar. Espero este ejercicio sea de tu agrado. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Cómo se llamó la serie? Que aparece en esta imagen. La respuesta correcta es A. Viaje al fondo del mar. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamó el actor que interpretó al famoso policía Elliot Ness en la serie Los Intocables? La respuesta correcta es C. Robert Stack. Siguiente pregunta. En la serie La Familia Monster, ¿cómo se llamó la actriz que interpretó a la esposa de Herman? La respuesta correcta es B. Ivonne de Carlo. Pregunta número 4. ¿Esta imagen a qué serie pertenece? La respuesta correcta es A. Misión Imposible. Siguiente pregunta. ¿Qué parentesco tenía Herman Monster y el abuelo? La respuesta correcta es B. Suegro y yerno. Pregunta número 6. ¿Cómo se llama el actor que interpretó a Gilligan? La respuesta correcta es B. Bob Denver. Pregunta número 7. ¿En mi bella genio, cómo se llama el mayor Nelson? La respuesta correcta es A. Anthony. Siguiente pregunta. ¿Qué actriz mexicana prestó su voz para doblar a mi bella genio? La respuesta correcta es C. Irma Lozano. Pregunta número 9. ¿Dónde trabajaba Herman Monster? La respuesta correcta es B. En una casa funeraria. Pregunta número 10. ¿Esta imagen a qué serie pertenece? La respuesta correcta es C. Combate. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó la actriz que interpretó a Morticia en Los Locos Addams? La respuesta correcta es C. Caroline Jones. Siguiente pregunta. ¿A qué serie pertenece esta imagen? La respuesta correcta es A. Bonanza. Última pregunta. ¿Qué actor le dobló la voz a Herman Monster? La respuesta correcta es C. Víctor Alcocer. Muchas gracias y hasta la próxima.